Diego Vamos a hacer un tema nuevo, loco. El tema se llama Diego, soy el número uno. A ver... Tiene el mismo ritmo de antes del otro tema. ¡Ah! Porque no pude inventar. Como no me avisaron nada, no pude inventar una canción. Está bien, pero... Voy a empezar a cantar Capella, loco. A ver. A Capella. A ver cómo sería. Diego... A ver el corito. Un, dos, tres. Diego... Soy el número uno. ¡Ahí está la clavadita! ¡Ey! 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 ¡Eso, papá! ¡Ey! ¡Ey! ¡Vámonos con la pandillita! ¡Vámonos con la pandillita! ¡Vámonos con la pandillita! ¡Vámonos con la pandillita! ¡Vámonos! ¡Ey! 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 1, 2, 3 No, boludo Quieren nombrarte, este hijo de puta Quieren chuparte la media toda 1, 2, 3 1, 2, 3 ¡Ey! ¡Otra vez! Y va para abajo, para abajo Para abajo, para abajo y para abajo Y va para atrás Para adelante y para atrás Para adelante y para atrás Para adelante y para atrás ¡Aberto! Para adelante y para atrás Y va para abajo, para abajo Para abajo y para abajo Y va para atrás Para adelante y para atrás Para adelante y para atrás ¡Aberto! Para adelante y para atrás ¡Todo gritando! ¡Tiego! ¡Gracias!